Buenas noches, feliz cumpleaños, felices 15, gracias a todos por venir, por estar acá. Con mucho placer y con mucho gusto me sumo a este acontecimiento. Siempre he tratado y trato desde el municipio de que la municipalidad y el CED tengan una relación institucional de amistad, de trabajo mutuo y en eso ponemos todo, no solamente es una obligación ética y moral sino también es un disfrute y un placer. Y más allá del cargo también lo digo, creo que en lo personal también es una relación de cariño y afecto. Así que sin preguntas estar y agradezco que me permitan que me permitan hablar. Así que simplemente 15 años durará en un sector y que se hace posible porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, que pone amor en todo lo que hace y es lo que hoy estamos todos viendo aquí. Así que simplemente felicitarlos y en nombre de toda la comunidad, muchas gracias, muchísimas gracias por lo que hacen para San Carlos y para todas las zonas. Y en esa relación de amistad y de afecto, uno les pide que sigan hacia adelante y que va a ser un placer seguir estando juntos caminando el mismo camino. Gracias.